Para ti, querido Géminis, me sale muy marcado atraer cosas positivas, atraer pensar positivo. Aquí hay algunos proyectos que estaban estancados, que en esta semana estarán fluyendo. Empiezas a ver dinerito que estaba estancado y con buena proyección económica. Ojo, porque aquí vienen cambios, viene una buena oportunidad laboral, algo bueno que tiene en puerta. Solamente tienes que atraer lo positivo. Estarás firmando algunas propuestas laborales, algunos proyectos, algunas ventas, algo que estaba estancado. En tu casa debe tener mucho cuidado con fuga de gas, fuga de agua, revisar nuevamente en cuestión algunos problemitas, algunas situaciones. Así que poner mucha atención. También me sale muy marcado números de la suerte. Tu color es color amarillo y me sale compatibilidad con Tauro, Virgo y Capricornio en esta semana. Tauro, Virgo, Capricornio. Tu ex regresa, sí. Pero ojo, no voy a hacer una noche de amor, una noche de pasión. Ojo, porque solamente te estará buscando para intimidad. Tienes que ser muy inteligente. Esa persona si es de inicial C, R, M, N, J, C, K, K de Kilo. Ojo, porque esa persona solamente regresa por intenciones de una sola cama de amor o jugar contigo, lastimarte. Así que tener mucho cuidado con una persona del signo Tauro, Virgo y Capricornio, querido Géminis, porque solamente quiere jugar con tu corazón y hacerte daño. En cuestión de salud, hay que tener mucho cuidado con tu respiración, alerta con tu respiración resequedad en la nariz o cambios de clima frío o caliente. Yo soy Ramsés Vidente, dale like a este video y suscríbete a mi canal de YouTube Ramsés Vidente.